¿Cuál es el promedio entre un tercio y un sexto? Ya para sacar el promedio entre un tercio y un sexto diremos que al igual que sacamos el promedio de nuestras notas, sumar dos notas y dividirlos en dos, porque son dos datos Sumamos arriba, mínimo común es seis Sería dos Más uno Tres sextos Que luego podemos simplificar Un medio Y entonces nos quedaría la fracción de arriba, que es un medio Multiplicada por la fracción de abajo Que es dos, ¿cierto? Pero daba vuelta Y eso nos da un cuarto